Soy la doctora Marina Morales, pediatra neonatóloga del Hospital Vivian Pelas. El día de hoy vamos a tocar el tema de cómo garantizar una adecuada hospitalización para tu hijo. ¿Qué es el hospital Vivian Pelas? Estamos con cunas y camas especialmente diseñadas para evitar caídas y casos de muerte súbita. Utilizamos el expediente electrónico, lo que garantiza el sigilo entre el paciente y su familia. Contamos con 23 especialidades pediátricas, lo que garantiza una cobertura total al paciente en todas las patologías que presenta. Hola, soy Rosa Mora, coordinadora del área de enfermería del Departamento de Hospitalización de Pediatría. Cuenta con una temática infantil, en la cual el ambiente, los niños pueden sentir que es un ambiente amistoso. Contamos con los grupos de etarios desde 29 días de nacido hasta los 15 años. Nosotros, el personal de enfermería, tenemos empatía para la atención de su pacientito, capacitados en las especialidades de materno infantil. Además, nosotros tomamos en cuenta, dentro de la concientización, del manejo del dolor, en la cual nosotros podemos garantizar de que su paciente no tendrá dolor durante la hospitalización o mitigaremos lo más que se pueda la presencia de dolor.